Sí, está en declive. Sí, es un peligro para el país. No tiene sentido que se presente a la presidencia. Gavin Newsom está de acuerdo, no lo dirá. Por eso está haciendo campaña en la sombra. Biden no debería presentarse. No está a la altura y es peligroso para este país. Mira, preferiría a Biden con 100 años que a DeSantis con cualquier edad. Au. Biden, como si tiene 100 años, siempre va a ser mejor que tú, DeSantis. Uff, ¿soy el único que empieza a notar cómo hace calor por aquí? Pues no, damas y caballeros. El debate estaba a punto de acelerar. El debate estaba a punto de calentarse. Y lo que comenzó siendo un intercambio de protestas se convirtió en un conjunto de ataques personales. Yo apoyo la seguridad en la frontera. Creo que el sistema de asilo está roto. Creo que necesitamos... Soy el único tío aquí que es gobernador de un estado fronterizo. Tú engañas a la gente y tratas de encontrar migrantes para jugar a juegos políticos y superar a Trump. Y por cierto, ¿cómo te está yendo eso, Ron? Porque vas 41 puntos por debajo en tu propio estado. A ver, sí diré, a favor de DeSantis, que Florida es el estado en el que vive Donald Trump. Así que es verdad que el expresidente también juega en casa, pero... Au. Podrán estar de acuerdo o no con Gavin Newsom, pero el tipo se presentó al debate con ganas de marcha. Claro, eso no implica que DeSantis se mantuviera callado precisamente. De hecho, fue al revés. Es difícil contestar a un nivel tan personal contra algo como... Oye, las elecciones presidenciales, ¿qué tal? Porque me parece que ni tu estado, macho. Pero, sí hay algo con lo que se puede contraatacar. Y DeSantis estaba dispuesto a dar el paso. He hablado con mucha gente que se ha mudado desde California a Florida. Y nunca solemos recibir a gente de California. ¿Por qué te irías de California? Si tienes el mejor tiempo y los mejores recursos. Así que estaba hablando con un hombre que se ha mudado desde California a Florida. Y me dijo que Florida estaba mejor gobernada. Era más segura, tenía un mejor presupuesto, menos impuestos... Y estaba muy contento con la calidad de vida. Y entonces hice una pausa y dijo, por cierto, soy el suegro de Gavin Newsom. Así que hasta la familia política de Gavin se viene hasta Florida. A ver... A ver cómo te puedo decir esto, Gavin. O mejor aún, a ver cómo te lo puede decir tu propio suegro. O sea, no ha sido suficiente con no hablarte. Con mirarte mal cada vez que os encontráis. Con tener una diana con tu cara en su casa. Sino que tu suegro ha tenido que trasladarse a tu estado rival para que te des cuenta de que le caes mal. Que ya no sabía ni cómo decírtelo el pobre hombre. Vale. Desde luego, si DeSantis quería demostrar que Newsom no es buen gobernante, la familia es la mejor arma. Especialmente cuando tu propia familia ha salido disparada de tu estado para irse a uno donde impera todo lo contrario. Y claro, el golpe es curioso. Así que, ¿qué puede hacer Newsom ante la caída? Pues muy sencillo. Llevarse, y de forma muy elegante por cierto, al propio DeSantis en la caída. Hay diferencias profundas entre nosotros, pero hay una cosa que sí tenemos en común, que ninguno de los dos seremos el candidato de nuestro partido en las elecciones de 2024. Sí. 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 Gracias.